Muy buenas tardes desde Riad, aquí estamos para seguir la Supercopa de España y el camino del Real Madrid que se ha entrenado esta tarde en la ciudad deportiva del Al Nasser, el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo y lo ha hecho con una ausencia muy destacada, la de Mendy, que tiene una sobrecarga muscular y que no podrá ser parte probablemente del partido, no está descartado del todo, pero es muy poco probable que pueda participar en el partido contra el Valencia en la semifinal de este miércoles a partir de las 8, hora española a las 10, en hora de Riad, en el estadio Kim Fa Es un problema importante para Ancelotti, puesto que ya venía con las bajas de Chuameni y Álava que se han quedado los dos con problemas en el Solio en Madrid y por tanto Ancelotti va a tener que recomponer la defensa de alguna manera Lo normal es que Carvajal, que se ha entrenado completamente, está totalmente recuperado y va a poder jugar ocupe el lateral derecho con Militao y Rüdiger en la pareja de centrales y para el lateral izquierdo tiene dos opciones La más convencional que es Nacho y la más novedosa que hemos visto en el Mundial de Qatar que es Camavinga, que hizo un papel muy relevante con Francia en la final contra Argentina en esa posición y por ahí pueden ir los tiros del 11 del Real Madrid mañana En el resto del equipo está todo bastante claro Kroos probablemente hará las labores de Chuameni como medio centro con Modric y Valverde en sus costados como volantes y arriba Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda y en la punta Benzema Gracias por ver el video Gracias por ver el video